Mírame, ya soy tan opuesto a lo que era Ahora navego en contra de la marea Fluyes como el agua por mi vida entera Es algo sobrenatural Y no sé cómo explicar que Aunque anduve en huida Llegaste a mi vida y una nueva me entregaste Te puedo sentir y aunque no pueda verte Yo sé que estás contigo Nada es igual, yo ya no soy normal No quiero ser uno más, no me gusta lo superficial Soy barro en tus manos Hoy yo voy por más Dame forma, todo lo transformas Desde hoy punto a parte, seguiré tus normas Yo viviré por lo que siento Y del aire que respiro, tú eres quien sofre el viento Cargo vida nueva, pasado atrás queda Si él no está, yo no puedo hacer que nada suceda Hey, corro lo que queda Pero agarrado de su mano, prosigo en la vereda Me puedo sentir y aunque no pueda verte Yo sé que estás contigo Nada es igual, yo ya no soy normal No quiero ser uno más, no me gusta lo superficial Soy barro en tus manos Yo te buscaré de madrugada Consciente de que eres mi camarada Eres más de lo que yo esperaba Marcaste a mi número y yo te contesté la llama Solo pido que respaldes todo lo que yo haga Nada queda de lo que era, haré que suceda Oración, adoración para el que plan proceda Plena entrega, relación, cero religión Te entregué mi corazón y me quedé con la misma new era Mírame, ya soy tan opuesto a lo que era Ahora navego en contra de la marea Fluyes como el agua por mi vida entera Es algo sobrenatural Y no sé cómo explicarte Aunque anduve a la vida Llegaste a mi vida y una nueva me entregaste Te puedo sentir y aunque no pueda verte Yo sé que estás contigo Nada es igual Yo ya no soy normal No quiero ser uno más No me gusta lo superficial Soy barro en tus manos Hoy yo voy por más Reconozco Que apartado de ti nada puedo hacer Ya tú sabes cómo es Indio Mar el vencedor Yeah Come on Los legendarios Los legendarios Esto es PreNexus Transformando al universo Nexus 7 Come on ivory la porcá Los legendarios En la parte superior De una parte superior Teisingens Esto es paraントra Est donít